El coordinador de protección civil municipal del municipio de Aguascalientes, José Franco Toscano, dio a conocer que en lo que va de la puesta en marcha del operativo Cometa, se han decomisado cerca de 15 kilogramos de pirotecnia, además de que de la mano de la dirección de mercados, siguen realizando operativos en tianguis y mercados establecidos, para identificar lugares de venta clandestina de pirotecnia. Afortunadamente también el director de mercados nos está apoyando con su personal de verificación, está haciendo el recorrido en los mismos, pero se ha detectado mínimo y pirotecnia como sabollitas cerillitos. Ellos nos han hecho el favor de apoyarnos en recuperar aproximadamente 5 kilos, o sea es menos la cantidad del año pasado. ¿Cuántos kilos llevan? ¿5? No, ahorita llevamos como 15 kilos, sí. El funcionario municipal ha señalado que por el momento los decomisos son menores, por lo cual no se ha dispuesto a las autoridades a nadie, salvo a quienes quemen pirotecnia en la vía pública, o quienes tengan en su posición más de 10 kilogramos, en este caso son consignados a la PGR. Indirectamente nosotros ponemos a disposición, si las cantidades son mayores a 10 kilos, nosotros presentamos a la PGR, presentamos responsable y presentamos mercancía, en caso de que sean menores a 10 kilos o que sean menores infractores que estén ahí quemando en la calle, bueno pues pedimos el apoyo de seguridad pública y se ponen a disposición del juez calificador. Con información de Adela Martínez, César Guzmán.